Durante todo lo que lleva geometridades han ocurrido sucesos bastante raros y únicos, desde demos con 127 estrellas hasta bugs dentro del sistema de RAID. Y así como estos, habrá mucho más de lo que mencionaremos en este video, así que sin más, comencemos. El primer caso de hackeo hacia los servidores se remonta a un 14 de mayo de 2014 por el usuario MAN. Lo que ha hecho este hacker fue subir sus niveles para después calificarlos como demos de 10 a 127 estrellas. Esto quedó así solo unas horas para después ser eliminado definitivamente por reportes que habían hecho varios usuarios con Roptop. Pero de estos reportes hay uno interesante, y es el usuario Gale, que aprovechando el momento de mencionar el problema de los niveles del hacker, le pidió a Roptop si podría dar las estrellas a su nivel, algo que terminó pasando poco tiempo después. El 25 de noviembre de 2013, el usuario que están viendo publicó el siguiente post, donde probablemente él haya sido el primer jugador en completar todos los niveles del juego que estaban reitados de forma legítima. Hace más de 8 años se presentó un empate entre los 4 mejores creadores de esos tiempos. Esto no hubiese pasado si el nivel que subió más hubiese sido reiteado, pero al contar con un Secret Wave se presentó uno de los acontecimientos más locos dentro de Geometry Dash. En la 1.4 dentro del código del juego apareció una referencia a un nivel llamado Activate. La canción de nivel es conocida como DG Activate, hecha en el año 2012. La cantidad aproximada de estrellas si se completaba el nivel era de 13 o 12, pero el código se eliminó en la 1.6, y cualquier mención de Activate se eliminó después de la 2.0. En el mes de abril de 2014, nivel Skyrim, se le quitó las estrellas al encontrarse un Secret Wave accidental, por lo que es el primer nivel de los map packs que haya pasado por una situación así. Desde la 1.0 hasta la 2.0 se podían poner caracteres como lo que están viendo, pero cuando llegó la 2.1 estos caracteres ya no se podían poner en el buscador, haciendo que buscar estos niveles por sus nombres sea actualmente imposible. El nivel más boteado es Silent Toilet X, consiguiendo más de 620.000 descargas en menos de 24 horas. Desde ese entonces, el nivel fue eliminado de los servidores. En la 1.5 durante solo unos minutos, los Demons no existían. Las razones se pudieran deber a un error de programación al momento de comprobar si un nivel era clasificado como Demon, haciendo que se vean así. A inicios de la 1.7 el primer nivel XL con estrellas se llamaba Primare Maze, con una duración de 2 minutos con 19 segundos. Y a ser hecho antes de la 1.9 solo se podían usar canciones principales del juego, haciendo que después del minuto 1.37 de nivel no se escucha absolutamente nada. Antes de que las calificaciones de estrellas bloquearan una dificultad, los niveles podían calificarse con estrellas o featuras, antes de que hubiera suficientes votos de la comunidad para mostrar una dificultad. Hace más de 8 años existía un Demon con 38 estrellas llamado Twinkly. Para este caso el usuario que tomó capturas no es la única evidencia, si nos vamos al apartado de comentarios nos encontramos con el usuario Darnock, que afirma con bastante duda de por qué el nivel tiene esa cantidad de estrellas. Ver niveles con estrellas y con featuras es lo más común de ver hoy en día, pero ver un nivel con featuras pero sin estrellas son de las cosas más raras que hay. Aunque esto tiene su explicación, y es que desde los primeros días del juego el featuras estaba solo y exclusivamente para los niveles que no tuvieran estrellas, como un premio por ser niveles únicos e interesantes que consideraba Robtop. Mientras que en ese tiempo las estrellas se usaban para medir la dificultad, por eso que si te vas hasta los primeros niveles que salieron, te puedes encontrar con estos niveles con featuras pero sin estrellas. Para este caso podemos encontrarnos con los niveles más reiteados y no, no me refiero a que un nivel sea mucho más difícil y merezca mayor o menor dificultad, para este caso en imagen nada por sí sola. Niveles que antiguamente tuvieron una dificultad determinada, pero que por razones extrañas fueron determinados con una dificultad y estrellas que no corresponden con el nivel en sí. El nivel con estrellas más corto era en realidad un nivel llamado Nightmare Level 1, subido en actualización 1.5 que solamente duraba 2 segundos teniendo un gameplay de puro UFO. El nivel como tal se veía así. El nivel original poco tiempo después fue eliminado de los servidores por razones desconocidas. Después de que estos niveles recibieron sus calificaciones originales de Demons, a fines de diciembre de 2013, The Nightmare y The Lighting Road fueron recalificados brevemente a 8 estrellas antes de volver a calificarse como Demon. Más tarde en enero, Droptop declaró en Touch Arcade, el cual es un sitio web referente a videojuegos, que era demasiado tarde para que fueran calificados con 8 estrellas. A día de hoy existe un nivel con las monedas verificadas que no tiene estrellas, llamado Dark Angel. Si te pasas este nivel con las monedas, serán igual contadas en tu perfil, las razones de por qué este nivel esté así son totalmente desconocidas. Cuando un usuario sube un nivel, puedes calificar su dificultad desde el auto hasta el Demon. Pero al momento de designarse la dificultad a los niveles sin estrellas, solo se les permite las dificultades que están entre el Easy hasta el Insane, a excepción del auto y del Demon. Que si te pones a buscar uno de estos en la actualidad, no te vas a encontrar con ninguno de estos, pero... ¿Y si te dijera que esto llegó a pasar? Primero hablemos del Demon. Durante un breve periodo de tiempo existió un Demon sin estrellas. Este nivel es conocido como Celestial Radiance, creado en la 2.0. La razón de esto se debió a que el nivel fue hackeado, haciéndolo un Free Demon, por lo que Raptor le quitó las estrellas, pero aún el nivel permaneció como Demon por unos minutos. Lo curioso es que si te pasabas el nivel después de que le quitaran las estrellas, no te lo contaba como Demon en tu perfil. Cabe aclarar que este nivel actualmente está en su estado original y con estrellas. Para el caso de los niveles auto es mucho más raro, y para ello tenemos que volver a mencionar esto, porque la dificultad auto estaba disponible hasta la 1.7, y entonces... ¿Qué era lo que había antes de eso? Pues era la dificultad Easy, así es, antes la calificación Easy estaba dividido en 2. Una de la que todos conocemos, y la otra que solamente era usada para referirse a niveles cortos y fáciles. Por lo que cuando se agregó la dificultad auto, dichos niveles que fueron clasificados en su mayoría con la dificultad Easy 1, pasaron a ser niveles auto. Siento posible que tú te puedas encontrar con estos niveles. Aviso que esta clase de niveles aparecen entre la idea de 200.000 hasta la 515.000. Y llegué a esta conclusión porque estuve buscando bastante de este tipo de niveles, de los cuales pude hallar más de 180 en un lapso de una hora. Y solo era cuestión de ver las ideas y sacar un aproximado, obviamente si te pones a buscar estos niveles en la actualidad, no lo vas a encontrar. Desde que se implementó el sistema de moderación, solo existieron dos tipos de mods, o eso parecía. Porque hace 4 años se dio el caso de un tipo de mod más, conocido como el modo oscuro. La función que tenía es desvanear a los usuarios dentro del apartado de comentarios. El único que se sabe que tuvo este rango fue el usuario Maslow, por solo unos cuantos minutos, para después ser removido por Robtop hasta el día de hoy, no se sabe ningún caso de alguien más que haya tenido este rango. Si eres alguien que comentaba en los niveles desde las versiones muy, pero que muy antiguas del juego, y aún tienes tu cuenta, pues podrías considerarte uno de los pocos afortunados en tener este bug tan inusual con respecto a las fechas de los comentarios. Hasta el momento no se sabe por qué pasa esto, pero sí se sabe cómo se origina. Hay momentos donde los servidores son tan pero tan lentos que pueden ocurrir estas situaciones tan inusuales con las descargas y los likes. A mediados de 2015 existió un bug bastante usado, y era pasar de cualquier nivel haciendo los siguientes movimientos desde el móvil. El bug estuvo presente durante unos días, hasta que Robtop lo terminó arreglando, sin antes banear a los usuarios que se aprovecharon de gran manera de este bug. Para este caso nos encontramos con los niveles sin nombre, pero niveles donde el creador le da la barra espaciadora tantas veces al nombre de nivel. Si quieres buscar esta clase de niveles, solamente da una barra espaciadora, y listo, tienes acceso a estos niveles. El 28 de junio de 2016 se descubrió que el límite del Global Rank era en 35.000 estrellas, y esto se demostró cuando Michigan llegó a esa cantidad, haciendo que fuera expulsado automáticamente de la tabla de clasificación. En su lugar fue reemplazado por el jugador Lexito, pero esto no duró mucho tiempo. A lo largo de toda la historia de Geometry Dash, hay más de 550 niveles que se le quitaron las estrellas. Existen bastantes razones, ya sea porque el nivel fue robado, hackeado, que se había encontrado un Secret Wave, entre bastantes formas más. Un 17 de agosto de 2017 se presentó uno de los casos más raros en el daily, y era porque apareció un nivel NA con 7 estrellas. Si en caso tenías la curiosidad de entrar a nivel, pues te terminabas sacando. Las razones de que esto ya ha ocurrido son totalmente desconocidas. Solía haber un error bastante raro que cambiaba la canción de un nivel por la de Stero Madness cuando subía su nivel. Hasta el día de hoy se pueden encontrar estos niveles, los cuales son los que están viendo. Cada uno de abril desde 2017 hasta el presente año, Roto preparó bastantes sorpresas. Por ejemplo, en 2017 puso a Bloodball como Weekly Demon. Para el caso del 2018 puso a Bloodlast. En el 2019 puso a Bloodball nuevamente. En el 2020 colocó a Nine Circles como daily. Para el 2021 puso a Tartarus como weekly, aunque le puso una cosa más, y fue en el apartado de comentarios donde podrás encontrarte con usuarios con nombres bastante peculiares. Y por último, a fecha de subida este video, en el año 2022 puso un nivel llamado You Been Troubled como daily. Y le dio un pequeño agregado más a los comentarios, poniendo el símbolo de los moderadores al lado del nombre de las cuentas. Antiguamente, Robtop cuando se enteraba que un nivel tenía Secret Way, lo que hacía él era modificarlo para que dejara de serlo. El caso más conocido es referente al nivel Element 111 RG, uno de los casos de niveles perdidos más populares dentro de la comunidad, donde podemos ver una prueba donde él mismo dice que bloqueó el Secret Way. Pero hay otro lado que pocos saben de Robtop y era que él antes borraba niveles a pesar de tener sus estrellas. Dejando de lado lo obvio de eliminar niveles con Secret Way o niveles polémicos, hay casos bastante raros donde sin razón aparente, él hacía esto a pesar de tener una base bastante grande de descargas. Aunque parezca una broma lo que voy a decir, la verdad es que no lo es. Ok, hay un usuario llamado Selin que tiene dos niveles con el mismo nombre y con estrellas. Pero quieren saber qué es lo mejor, es que ambos son lo mismo y no es broma que hay una comparación de estos niveles. Lo único que cambia son las canciones y la acidez, pero son ideas cercanas, por lo que es aún más raro que a Robtop se le haya pasado esto por alto. ¿Alguna vez se preguntaron cuál es la canción que menos peso tenga en el juego? Pues la respuesta la tiene esta canción, el cual tiene 0 megabytes, pero obviamente es un bug visual, porque si nos vamos a la página de Newgrounds pesa 9.6 megabytes. Para este caso no tengo una explicación clara de por qué salga este peso dentro del juego. Y pues hasta aquí el video de hoy, antes de irme quiero agradecer y mandarles un saludo a Genet y a Sr. Part por ser perritos miembro básicos, y a ItzacoelGD por ser perrito aprendiz. Además de sin antes agradecerles la cuenta de Twitter que están viendo en pantalla, debido a que gran parte de su material fue usado en este video, sus respectivos links estarán en la descripción. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Adiós.